A fin de completar los esquemas de vacunación de la población infantil del Estado, a partir de este lunes 10 de julio, la Secretaría de Salud iniciará la distribución de 95.836 vacunas a las 17 jurisdicciones sanitarias, informó Fernando Izquierdo Aquino, subsecretario de Salud Pública. El funcionario explicó que la Secretaría de Salud Federal, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, envió a la entidad la primera remesa de inmunizaciones, las cuales a partir del miércoles estarán disponibles en los hospitales generales y comunitarios, así como centros de salud de las cabeceras municipales y para el jueves y viernes en los de villas, rancherías y poblados. Izquierdo Aquino señaló que entre las vacunas a distribuir se encuentran 18.600 dosis de BBSG, 44.780 de pentavalente, 16.972 contra el rotavirus y 15.484 contra el neumococo. Además, en las unidades de salud ya se cuenta con 24.594 dosis contra la hepatitis B pediátrico y 3.227 contra el virus del papiloma humano. Para finalizar, Fernando Izquierdo exhortó a los padres de familia que al momento que lleven a sus niños a vacunar, lleven consigo la cartilla de vacunación para el registro y seguimiento del esquema de protección de los infantes. Noticias TVT.